Hola, questers. Bienvenidos a Blog Surprise. Yo soy Andrés. Seguimos con los regalos de Navidad que nos habrá traído Santa esta vez. Como ya sabéis, este programa está dedicado a Sonic y sobre todo a las Oculus Quest 2. La realidad virtual es nuestra pasión, entonces puede ser que el regalo esté relacionado con eso. No quiero hacer spoilers. Decís, bueno, ¿esto qué es? Bueno, ya sabéis, las Oculus Quest 2 es un set de realidad virtual bastante barato. En Estados Unidos podéis encontrar la edición de 64 GB por 300 dólares solo. En Europa sube un poquito porque nos hacen el cambio mal con el dólar euro y son 350 euros para tener las Oculus Quest. Aún así, el precio está muy bien. Os lleváis un set de realidad virtual que es increíble, que tiene juegos que no tienen nada que ver con lo de las consolas clásicas y la verdad que os lo vais a pasar muy bien. Eso sí, en el afán de reducir el precio, las Oculus Quest 2 igual tienen algunas carencias, ¿no? Hay cosas que dan más igual, ¿no? Que en vez de pantallas OLED, ¿no? Para cada ojo tenemos pantallas LCD, que eso igual solo lo vas a notar cuando se imprime negro, ¿no? Igual en juegos donde estás en el espacio exterior, que es totalmente negro, y las estrellas y ese tipo de contraste. Eso se nota. Realmente sacrificamos ahí un poco la calidad, pero realmente el procesador... El procesador es mucho más potente. Tienes frecuencias de 90 Hz. Son mucho mejores las Quest 2 que la Quest 1, por mucho OLED que tengan. Pero hay una cosa que realmente molesta bastante, que es el soporte con el que te vienen. Te vienen con una cinta, ¿no? Que te pones aquí alrededor de la cabeza. Y este regalo es justamente para subsanar ese problema, para poner algo que realmente sea cómodo, que haga como una especie de casco y te lo puedas enroscar y apretar aquí en la parte posterior de la nuca y no se te caiga y no se te desafloje y estés cómodo. Pues os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Está súper bien precintado. Yo me he mirado muchos en internet y este es el que más me ha gustado en relación calidad-precio. Os voy a poner el link para que lo podáis adquirir a través de Amazon, ¿vale? Si estáis en Estados Unidos va a ser muy fácil. Básicamente es la parte trasera que va con las óculos. Se las voy a traer para que las veáis bien. O sea, las óculos originales, las óculos Quest 2 originales te vienen con esto, que ya se me está poniendo hasta amarillo de tanto usarlo. Y lo que voy a hacer es recubrirlo con esto para que quede como un casco cerrado, bien, mucho más robusto. El precio puede fluctuar, pero igual por unos 20 euros, 25 euros lo vais a tener y entonces vuestro kit de realidad virtual va a funcionar mucho mejor, va a ser mucho más cómodo porque hay unas almohadillas aquí detrás. Y luego lo que a mí me encanta es esta rosca, ¿no? Esta rueda que puedes girar y te lo aprietas, ¿no? Como si un casco de bici se tratase. Muy recomendable. Ahora voy a hacer un pequeño tutorial de cómo instalarlo. Una vez instalado me lo voy a poner y a disfrutar. Ya el vídeo se acabará allí. Voy a ăn un poco más allá, pues sinceramente hay un empujón cubo de gente ganó. Y luego decidir que os yourarás en qué noć. Y nuestro ablección te podría единarlas a incluir las luces. Toda la llama la llama dentista. Así que tienes siempre que el ubrón, va a utilizarla de la cima y Hobby, o segurarás dentro de la zona documentednea. Te lo tenemos que contaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.